Muy buenas a todos chicos, el día de hoy vengo a hablarles de un lenguaje de programación que no muchos programadores se atreven a hablar, así es estoy hablando de El lenguaje ensamblador Así es, esa mierda de código que vieron de Mr. Increíble es tan real como las ganas de suicidarse de los alumnos al ser obligados a aprender esta porquería Pero, ¿qué es el lenguaje ensamblador y por qué es tan difícil de aprender? Bueno el ensamblador es un lenguaje de programación creado por el mismísimo satanás como forma de torturar a los programadores por andar descargando videos de lolis a las 3 de la mañana Esta gonorrea es tan complicada que hasta los pinches profes de las unis no saben para qué pinches vergas sirve Pero quieren que te aprendas esta madre como sea, aunque sea necesario metértelo por el cul En pocas palabras si dominas esta cosa serás más vergas que Mark Zucaritas y Jeff Pesos juntos a la verga Bueno ya en serio vamos a ver qué es este lenguaje y por qué es tan temido Acompáñenme amantes de la programación Bueno el lenguaje ensamblador es un lenguaje de bajo nivel Esto significa que puede controlar directamente las acciones que realiza el hardware Muy útil para hacer las aplicaciones más eficientes Esta mamada está a nada de ser lenguaje máquina Pero satán tuvo piedad y esto no pasó En su lugar nos dejó dígitos hexadecimales que para nosotros los programadores está 16 pinches veces más difícil de aprender El que no entendió esa broma no se preocupe porque yo tampoco la entendí En fin los dígitos hexadecimales son contar del 0 al F Así es, F, después del 9 no sigue el 10 sino a luego B, C y así hasta llegar a la F que es 15 Y luego por fin llega el maldito 10 que en la numeración decimal es 16 Si no entendiste lo que te dije no te preocupes porque tampoco lo hice En fin programar esta cosa se siente como si estuvieras resolviendo un acertijo criptográfico Incluso el más mínimo error puede provocar que tu programa falle o, peor aún, cause un desastre en tu computadora Pero no todo es difícil con el lenguaje ensamblador Una vez que logras entender su sintaxis y su estructura Se abre un mundo fascinante en el que puedes comprender cómo funciona realmente tu computadora Es como tener una caja de herramientas mágica que te permite hacer cosas increíbles a nivel de bajo nivel Ahora, solo existen dos personas en este mundo, los cuarentones que viven con sus jefas que usan ensamblador de 32 bits Y los machos lomo plateado, espalda peluda que trabajan en ensamblador de 16 bits Aunque no lo crean no parece tanta diferencia a simple vista pero créanme que en la práctica y en su salud lo hallarán Pero no es programadora que cosas se pueden hacer con el lenguaje ensamblador Ni puta idea wey, yo solo aprendí esta cosa por la escuela y nunca más la pienso tocar en mi vida Bueno después de investigar en Yajpur respuestas, estas son las cosas que puedes hacer con el lenguaje ensamblador 1. Puedes hacer que tus programas sean lo más eficientes posibles Gracias a que las instrucciones de ensamblador son tan simples tu procesador no tardará mucho en ejecutar programas que en alto nivel tardarían 0.1 microsegundos más 2. Entiendes a la perfección lo que hace tu procesador En lenguaje ensamblador le estás hablando a tu computadora en su idioma, no es broma, cada instrucción es un código de operación que tiene registrado tu computadora Lo único que te separa del lenguaje binario es que sepas cuál es el código de operación de las instrucciones y ya solo lo pasas a binario y listo Ya hablas idioma máquina y eso significa que tu nivel de virgen alcanzará las 400 millones de unidades 3. Puedes combinar lenguajes de alto nivel con esta mierda No sé para qué harías esto pero bueno El ensamblador es conocido por utilizarse a la par con lenguajes como C Puedes escribir instrucciones de ensamblador en un compilador de C como en un archivo aparte Lo cual te puede ayudar a que las instrucciones en ambos lenguajes no sean tan largos En lo personal yo uso codeblocks para C, y turboassembler para ensamblador de 16 bits y 2 box para combinarlos ¿Y dónde puedes correr eso? Pues al chile no les puedo decir porque es privado lo siento Pero les reto en Youtube a encontrar un tutorial sobre esto 4. Eso te ayuda en ciberseguridad Lo sé a mí también me cayó de la verga cuando me enteré de esto pero es cierto Saber ensamblador te ayuda en la ciberseguridad ya que al saber cómo funciona tu microprocesador También puedes conocer sus vulnerabilidades 5. Puedes crear tu propio tipo de procesador o algo similar Me han dicho 6 y esta es la mejor de todas Te ayuda a mamar frente a tus compás de programación y te ayuda a conseguir chicas 100% feliz no real Si hay algo que le encantan a las mujeres es ver a un hombre estar mamando Que sabe hacer cosas cabronas aunque no le entienda ni una mierda Además, ¿Quién puede ser más atractivo que un hombre que conozca el lenguaje de programación más cabrón de todos? Bueno si aparte de este wey Y bueno chicos eso sería todo por el video de ensamblador Sé que no es muy largo La verdad este lenguaje apenas lo conocí hace 4 meses Así que no sé mucho de dónde es y ni por qué lo utilizaría en un trabajo Pero ahí lo tienen Ahora compartan el conocimiento que les he dado hijos míos Espera no es no les vas a explicar a tus suscriptores cómo programar en esta mierda Digo sirve de que tú también practicas un poco Bueno si quieren un tutorial de cómo programar en ensamblador Escriban en los comentarios la nuez es la más sexina Es broma escriban ensamblador o alguna mamada que indique que quieran que les enseñe a programar esto Bueno eso ha sido todo por hoy Denle like a este video y compartanlo con sus profes de computación Y ahí le hacen preguntas sobre esto A ver si son bien verguitas como dicen ser Bueno adiós